Es la nostalgia que vive en México Y se vuelven a huiradoras de los hijos De Elvis, de Chávez, de Henry De Morizón y de Lenón Y es que es lo de mostrar ya el fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más Es la nostalgia que vive en el fin del siglo Se vuelve a poner de moda la ideología de Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes y contestar varios Anarchistas y revolucionarios Y es que es la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más Yo sé que ese aplauso para mi amadora Che Guevara ¡Gracias! 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 Las mismas causas, y hasta la misma música, y es que estamos allá, del fin de siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar. Y revivir los recuerdos, y los buenos tiempos, porque recordar es vivir, y todos queremos vivir más. ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! ¡Arriba esos brazos que dan símbolo de amor y paz!